Muy grave lo del INE, yo ya lo veía venir, ya lo veía venir. Ni siquiera consideran el tema legal del uso del emblema. Insisto, si yo uso el logotipo de bimbo, o sea, mínimo tendrá una sanción económica. El propio Arturo Castillo dijo que la multa puede ser por el uso indebido. Está en la ley, 250 mil humas, que es como quitarle un pelo a un gato. Pues ni esa multa le aplicaron. Hay candidatos independientes que les aplican unas multas bárbaras porque no entregaron su informe de gastos. Y a Berta Sochil Galvez ni siquiera le aplican la multa pedorra de 250 mil humas. Morena trae multas millonarias por banalidades. Y Berta Sochil Galvez Ruiz puede usar el emblema del INE pasándose a todo el instituto por el arco del triunfo. Y a la legalidad y al marco constitucional y a todo. Gane quien gane, los programas son tuyos. Estos espectaculares no existen. Es una creación en computadora y usa el logotipo del INE. Y entonces ya ella ha distribuido, está distribuido por WhatsApp. Sigue, sigue ahí. Y la comisión se negó a emitir medidas cautelares para parar que esto siga reproduciéndose. O sea, se negó. Porque eso era especulativo. Y sigue, sigue avanzando. Ningún partido puede quitarte los programas sociales. Son tuyos, INE. Esto es falso. Esto no lo está diciendo el INE. Esto lo hizo con toda mala fe la señora Berta Sochil Galvez Ruiz. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Son tuyos. Todo esto lo hizo. Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialo. INE. Todo esto lo hizo Berta Sochil Galvez Ruiz. Y entonces, ayer en la noche, deciden que le hacen un enérgico llamado. ¿Qué es eso? Es ridículo. Es ridículo. Eso no sirve para nada. Claudia Zavala, consejera electoral, actuando de manera facciosa. La vi platicando alegremente con la representación del PAN y del PRD. Compartí la foto ayer por la mañana. Estaban poniéndose de acuerdo. No se preocupen, muchachos. Todo bajo control. Ayer, a las 10 de la noche, sesionó la comisión de denuncias y quejas, o algo así se llama, del INE. La encabeza Claudia Zavala, una consejera que fue elegida en la época de las cuotas y entró por la cuota del PRD, según entiendo. Y sigue con un comportamiento faccioso. Es notable verla con qué firmeza plantea que le quiten los derechos a un ciudadano o ciudadana que no hizo su informe de gastos de pre-campaña. A veces, candidatos independientes cuyos montos de gastos de tope eran 11 mil pesos. Y que por no hacerlo, o por 300 pesos, o por lo que sea, o porque apareció una barda más, exige quitarle los derechos. Y cuando dices ese equivalente a aplicarle la muerte civil, como si le aplicaras pena capital, no, no es una sanción. Es una consecuencia. Así está. Se da el lujo de decirte que hiciste mal una queja y que por eso fue rechazada. Hagan bien su queja, sin ir al fondo del asunto. Es una juez implacable, tan implacable que ayer votó por una durísima condena a Berta Xochitl Galvez Ruiz por usar el emblema, el emblema, Belín. Una enérgica, una enérgica, ¿qué? Una enérgica, sí, o sea, Andigüenda como llamaba la atención, pero una, no, era una enérgica reconvención o alguna cosa así. No recuerdo el término de la palabra en este momento. La mujer usa el logotipo del INE y ya hizo el daño, ahí anda circulando. Y ahora dicen que nosotros tenemos la culpa por haberlo dado a conocer. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Este, y los abogados de la que tengo ahí del PT, no, no, no hay que meterle un punto porque ya, ya bajó de las redes, ya se resolvió, ya la sancionaron. Un llamado enérgico. Ah, sí, ni siquiera es enérgico nada, el llamado nada más. Un llamado enérgico a la candidatura. A no usar el logotipo del INE, que confunde a la ciudadanía. Se le quita los derechos a alguien por no entregar su informe de gastos de precampaña. Se lo hizo a Morón y a Félix Salgado Macedonio, se lo ha hecho a cualquier cantidad de ciudadanos. Pero si Berta Xochitl Galvez Ruiz usa el emblema del INE, le hace un llamado enérgico. Uy, o sea, desde ayer en la noche, hoy Berta Xochitl Galvez Ruiz, qué bueno que fue Viernes Santo. Si la ven, ya ven que es muy creyente, está como una magdalena, ¿no? Hombre, yo ahorita estaba alegre. Comparado como está Berta Xochitl Galvez Ruiz, desde ayer deben pensar que es porque es Viernes Santo. Pero no, está así inconsolable por la sanción del INE que le hace un enérgico llamado. Ya quisiera yo que si le digo alguna cosa fuertecita a Berta Xochitl Galvez Ruiz, me hagan un enérgico llamado. A mí estuvieron a punto de quitarme mis derechos políticos, por lo que llamaron violencia política de género, falsamente. Y esta mujer toma el emblema del INE, plagia el emblema del INE, viene cabalgando en los colores del INE, ha convocado manifestaciones a nombre del INE. Y le hacen un enérgico llamado. Y los abogados que me ayudan a ir del PT dicen que ya está resuelto. ¡Da madre, hermano! Hasta con lo interno tengo que lidiar. Me lleva el demonio. Me lleva el demonio. No, porque las aguadencias también están dentro del movimiento. El BIC. Creo que los mexicanos nos equivocamos. Si usted se postula como precandidato a la presidencia, ahora le aseguro que las cosas cambiarán, lo aseguro. Bueno, no fue este mi momento y Claudia lo va a hacer muy bien. Y tiene todo mi apoyo. Claudia Seinbaum. Entonces, es cierto lo que dice un compañero aquí. Estoy solo en las discusiones del INE. Se tenía que decir y se dijo. Mario Yergo me ha acompañado en algún momento. Sergio Gutiérrez Luna me ha acompañado en algún momento. Silvano Caray me ha acompañado en algún momento. Pero dejan muchas veces que me vapuleen impunemente porque ya no puedo volver a hablar. Lo han dejado, lo han permitido más de una vez. Más de una vez. Por mí que el mundo ruede. Ya dije que se dejen venir de cien en cien, que no sean montoneros. Pero no deja de repente de ser desesperante. El verde no se mete nunca. El verde no se mete nunca. Puta, hasta cabrón. Tiene un chingo de candidaturas. Para eso está toda madre. Pero a la hora de meter el hombro no se mete. Bueno, pues que nos deje el espacio. Para alguien que sí quiera. Pues que no se ande cuidando. Pues yo podría decir, hacerme, güey, pues ya estoy en el quinto lugar de la lista del Senado. En una de esas me chinga el tribunal, ¿eh? Este, electoral. A la mala. Pues ya me la llevo de nadando de muertito. Pues no voy a los debates, no voy. O sea, o sea, está. Para la lucida medio punto se apunta. Entonces, esta semana fue muy dura. Muy dura. Muy dura. Y de repente, este, pues se dejan correr cosas. Y yo aguanto, ¿no? Pero no es correcto. Y luego se me van encima con todo. Pues rabiosos como están por la exhibida. Y pareciera como si fuera un asunto personal. Es un asunto político de la mayor importancia. El inútil del chucho. Dice cualquier majadería y luego, luego se lo suben. Ya tiene el video. Se lo dan los del INE. Se lo dan los del INE. Y ya, editado y todo, va para arriba. Y los medios, a darle. Y yo ando viendo quién, madre, cómo, este. Bueno, los abogados que andan en mil cosas. También lo digo. Los del PT andan en mil cosas. Además de lo del INE. Y luego se me ponen abogados. No, eso no se puede. No, no, no. Si no estoy preguntando, si se puede. No estoy exigiendo que hagan eso. Punto. No le estoy preguntando su opinión. Si les hiciera caso, no hubiera metido el punto. Ya lo dije. Si les hiciera caso, no hubiera metido el punto. Que obligó a varios consejeros de línea a decir que no hay condiciones para que la elección se impida. Que no hay una narcoelección. Que la violencia no pone en riesgo la elección. Si les hubiera hecho caso. O sea, hasta con la presión interna tengo que andar batallando. Está jodido eso. Tengo los recursos. No tengo las condiciones para subir rápido las cosas. Que ganas ahí el debate. Y luego lo que se llama el posdebate. Ellos se posicionan con los medios. Nosotros un día después va subiendo una cosa. Otro día y va otra. Con los abogados no se puede. Y luego hay cuadros extraordinarios y no. No quieren ayudar. Esta semana, o sea, fueron exhibidos monumentalmente. Y ahora con esta decisión de la comisión de quejas se exhiben peor. Peor. Quiero ver qué les dice. Yo espero. La consejera Carla Humphrey que dijo que era muy grave y que pedía. Y la propia consejera presidente, Guadalupe Tadej. Porque es gravísimo. Vamos a ver. Vamos a ver.